Y ahora nos trasladamos hasta Rusia, luego que las autoridades de ese país anunciaron que en las últimas 24 horas se han registrado más de 4.200 nuevos casos de contagio de coronavirus en su territorio. Según informó el centro ruso encargado de la lucha contra el virus, la cifra se eleva a más de 47.000 personas contagiadas y un total de 405 víctimas fatales. En Moscú se detectaron en las últimas 24 horas 2.026 nuevos casos, con lo que el balance de la capital se eleva a más de 26.000 personas contagiadas, el 55,6% de los contagios a nivel nacional. Por otro lado, el centro ruso indicó que en Rusia se ha curado de la infección un total de 3.446 personas. El tema es que el presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó este domingo que las autoridades tienen totalmente controlada la crisis provocada por el coronavirus y se mostró convencido de que el país va a superar esta prueba. Y en Estados Unidos crecen las protestas contra las medidas de confinamiento en algunos estados, entre quienes consideran que esas restricciones son una reacción exagerada y que perjudica la economía. El presidente Donald Trump fue consultado respecto al tema en su última rueda de prensa en la Casa Blanca, expresó que está permitido protestar y agregó que, según él, algunos gobernadores han ido demasiado lejos. Las medidas de confinamiento han sido motivo de disputa entre el presidente y los gobernadores que consideran que aún no es tiempo de relajar las restricciones y que para eso se requiere la capacidad de realizar testeos masivos. En tanto, Trump aseguró que este lunes podría haber novedades respecto a un acuerdo con los demócratas para paliar el impacto económico de la pandemia. Y seguimos con los detalles de la última reunión virtual que tuvo el G20, donde los ministros de salud de las 20 principales economías del mundo anunciaron que la pandemia del coronavirus reveló las carencias sistemáticas de los servicios de salud en todo el mundo. Durante la reunión virtual que fue organizada por Arabia Saudita, que actualmente preside el G20, los ministros enfatizaron la necesidad de mejorar la eficacia de los sistemas de salud a partir del intercambio de informaciones según la misma fuente. Ahora, algo que llamó bastante la atención es que durante el encuentro virtual las autoridades no se refirieron a la decisión de Estados Unidos de suspender su financiamiento a la OMS, a la que acusó de haber fallado en su gestión de la pandemia y de haber tenido posiciones demasiado favorables a China. En Alemania, algunos de sus estados federados comenzaron a relajar gradualmente las restricciones. Podrán reabrir aquellos comercios de 800 metros cuadrados, pero siempre manteniendo el distanciamiento social. Las reuniones de más de dos personas siguen estando prohibidas y los bares y restaurantes continuarán cerrados. Se espera que el regreso paulatino a la vida normal se complete el 4 de mayo, cuando los estudiantes vuelvan al colegio. Sin embargo, la canciller, Angela Merkel, se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que los alemanes se relajen y recalcó que no hay que caer en la complacencia. Alemania no es el único país que esta semana está empezando a aliviar las medidas. Noruega también reabrirá sus guarderías a partir de este lunes, pero con ciertas precauciones. Los niños menores de tres años tienen que estar bajo la responsabilidad de un adulto en grupos de no más de tres personas. El Colegio Médico de la provincia de Guayas, en Ecuador, publicó una lista con los nombres de los 86 médicos que han fallecido a causa del coronavirus. Guayas es la provincia más afectada de América Latina producto de la pandemia. Solo ahí hay 700 médicos contagiados por el virus, por lo que se ha hecho hincapié en la necesidad de proteger al personal sanitario. Además, en la ciudad de Guayaquil, más de 6.000 personas murieron en los últimos 15 días, aunque no se conocen todas las causas. Debido a la falta de pruebas, que existen dudas sobre el verdadero alcance de la pandemia en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno asegura que ha habido 474 muertes por coronavirus y más de 9.000 casos confirmados, pero se cree que esa cifra sería mucho mayor.